Brasil, decime que se siente Tener en casa a tu papá Escar y Escopeta, no volvamos al grupo, che Cambiame, cambiame Volvimos ¿Por qué no tocan todo malo y brasileño asqueroso? Negros Soy yo o lo esco... No, yo lo escucho normal, bien digo Le quité 21 euros Ok ¿Por qué tanto racismo? No sé, racista, pero no sé Eh, hay construcciones en ese No, 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 sí, 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 vamos, vamos Uh, lo mató No, 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 no Lo mató con una pistola pesada el chavo que juega con nosotros ¿Seré? Sí Sí, mamá Qué calor Qué calor que tengo yo No, 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 no Ah, está un tiro, ¿lo pudiste bajar? Bien Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Nooo, no, no cortó el jecho, bro, qué asco, que asco Buenas, cabros Eh, ¿a este le disparaban o qué onda? ¡Vení! ¡Vení! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Dame mi premio! ¡Ahí va tu premio! ¡Yo quiero balas de Scar! ¡Balas de Scar! ¡Balas de Scar! ¡Por favor! ¡No tengo! ¡No viene otro! ¡No viene otro! ¡No otro negro! ¿Por qué? ¿Cómo me mató hermano? ¿Estaba en el piso y me mató? ¿Me revives mucho? ¡Ahí está! ¡Revivíme guachín! ¡Está un tope! ¡Revivíme nuestro piso! ¡Eh! ¿Cómo puede ser? ¡Ya te revivo ya! ¡Espera! ¡Está un tope! ¡Listo! ¡No! ¡Lo mataste! ¿Y las granadas no sé dónde están? ¡No! ¡Yo las quiero! ¡Yo las quiero! ¡Ahí es el de la llama! ¡Ahí es el de la llama! ¡El de la llama! ¡El de la llama! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se va a sacar guachín? ¡Nol! 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 ¡Bum! ¡Bum! Buenísimo. Pera, deja de cogerla para el desafío ¡Suéltala, suéltala! ¡Noooo! ¡Suéltala! ¡Passo! No, tú pones mi espalda Alguien le quiere dar bala de blanco ¡Ah! ¡Acá está! ¡No! ¡Te mataste! ¡Ni me di cuenta! ¡Me doy bala de Franco! Eh... dale, Frank Toma, eh... ¿Listo? Sí, sí, sí Me dicen el negro Eh... yo quisiera... ¡Déjame agarrar la llama! Calma, que me estoy curando Después de la paso No, 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 la agarro y la suelto Es por el desafío, nomás Dale, 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 ya estoy acá Eh, cuidado que Gabriel Toma, toma ¡Déjame agarrar la llama! ¡Déjame agarrar la llama! ¡Déjame agarrar la llama! Dale, dale, dale Vamos a llevarla al auto Sí, sí, sí ¿Qué tan lejos estamos? ¡Uh, está bien! Tengo el cosito este que te... La sopa, para eso Uh, buena ¿Después me la dais? Sí Te paso... No, pinche de gusto ¿Me la tirás ahora? Porque ya estás curado Calma, calma, calma ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Eh... Esto, esto Uy, uy, casi no la agarras Es la soisita Es de la escopeta, peta Toma Eh, querés la sopa, para eso, ¿no? Sí Te la pegué aquí a ti Me asusté que ya no sabía que era ¿Aquí encontré hasta allá arriba? Sí, sí Hasta el auto Igual La hacemos rápido O sea que... Podemos ganar No, y eso... Ah Sí, sí Mira, todos están peleando Todos están peleando Todos están peleando, menos nosotros Sí, es verdad ¿Nosotras hay que ir felices en la live? Ya, puede ser que ganan ¡Epa! ¿Cómo ha construido siempre? Apa Ya, es que... Me bajan de un francazo, me pego un tiro Me siguen de basa un francazo, me pego un tiro ¡Uaaa! ¿Y qué hago, qué hago, qué hago? ¿Cuadrado o cuadrado? Subirte ¡Cuadrado! ¡Aaa! ¡Ganamos! ¡Por fin ganamos! Y el caramellito ahí bailando ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Gracias!